Mañana de accidentes simultáneos, una camioneta cargada de fruta se vuela a un alto y choca contra una van de pasajeros, dejando como saldo dos lesionados y daños materiales superiores a los 40 mil pesos. En otro hecho, un particular embiste brutalmente a un ciclista, dejándolo severamente lastimado, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital general. Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la mañana, hora pico, cuando la ciudadanía se dirige a sus centros laborales y de estudios. Una camioneta de batea cargada de frutas que circulaba por la calle 2 en dirección al oriente se vuela al alto entre camellones al llegar al cruce con el boulevard Playa del Carmen, ante lo cual se impacta de manera brutal contra una van de pasajeros, dejando dos personas lesionadas y considerables daños materiales. Al lugar acudieron paramédicos de una empresa particular y elementos de la dirección de tránsito municipal. En otro hecho, a la misma hora, un automovilista que circulaba sobre la avenida 38 en dirección al poniente se vuela un alto de disco fijo vertical y embiste a un joven que viajaba en una bicicleta sobre la avenida 125 de la colonia Ejidal, por lo que al lugar arribaron paramédicos particulares, mismos que tras valorar el estado de salud del desafortunado ciclista y brindarle la atención en el lugar de los hechos, lo trasladaron al hospital de la ciudad. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Edgar Olivares.